Algo que usted no entendió, algo que quiero un poquito más de explicación, en lo que hemos estudiado, porque me viene con otra pregunta, no es que no quiero otra pregunta, pero preferiría ayudarle en lo que hemos estudiado, si algo no ha quedado claro. Bueno, yo hasta ahora he notado que todo lo que se ha dicho está en acorde con ese diagrama que tengo. Esto sí no me cabe la menor duda. Si alguien lo entendió o no lo entendió, yo no lo sé, pero está acorde con ese diagrama. Todo lo que él ha dicho está relacionado con eso. Ahora mi pregunta es, ese diagrama tiene un significado profundo y tremendo, y esto es grandioso lo que haya ahí. La pregunta que yo le hago a él, si al final queda bien explicado el significado de toda esa fecha, de todas las cosas que acaban pasando en cada una de ellas, de todos los elementos que tiene esa profecía, hasta el final, o sea, hasta que lleguemos allí donde dice hoy, hasta hoy, que lo que pasa es que está en el futuro. Y yo pienso que sí, porque yo tengo la idea cómo va a ser, él es el que sabe lo que va a ser. Para que quede bien claro quién es el elemento principal en esa profecía y que a muchas personas le va a chocar. Le va a chocar eso. Y usted está preparando el camino para que poco a poco lo vayamos entendiendo. Bien, para responderle la pregunta. De aquí, aquí, he usado ocho semanas, dos horas por noche, y me ha costado llegar. Y aquí lo estoy poniendo en semana y era una semana. Por eso le pregunté a la hermana, hermana, ¿hasta cuándo es que vamos a llegar? Porque existían, había unos comentarios, gracias hermano, los comentarios de que, porque ya el pastor me había avisado, de que terminaba más hoy. Y el miércoles íbamos a otra congregación. Así que ya vamos a estar aquí, sábado de tarde, domingo, lunes y martes. ¿En qué? Y surgió la pregunta, ¿y por qué no nos da algunos días más? Ahora que preguntan al pastor. Así que esta mañana fue, no, anoche, ayer fue. El pastor, una vez más pastor, muchas gracias pastor. Sinceramente, gracias. Así que, si en ocho semanas, digo, sí, en ocho semanas, me ha costado llegar a hoy. ¿Por qué? Porque me gusta detallarlo, porque así lo presenta la Biblia. Y mientras más detalle, usted ve que no es argumento del que está hablando. Ahí está en la Biblia. Noten. Y por eso me gusta ir paso a paso, antiguo, nuevo, nuevo, antiguo, nuevo. Entonces ustedes ven que no es opinión mía. Pero por asunto de tiempo, cuando yo comienzo ya son las nueve. Entonces no he podido ir en muchos detalles. Por eso me he profundizado más. Pero ante la respuesta de él, oren para que Dios me ayude a llegar a hoy. Porque hay cantidad de detalles que se ha quedado atrás. Por el tiempo que no tenemos. Estoy tratando de hacerlo mejor. Los que no estuvieron anoche. Perfecto, perfecto. Muy bien. Toda Biblia católica. ¿Cómo usted conoce una Biblia católica? Partiendo de ahí. Pero lo primero, lo primero es lo primero. No. ¿Quién? Busque en las primeras páginas. No la versión. Usted va a ver ahí, o en latín, o en castellano. En latín la palabra es imprimatur. En castellano es imprímase. Inmediatamente después de esa palabra, aparece el nombre del obispo que revisó todo. Y no encontró ningún error doctrinal contra la iglesia católica. Entonces, él da su nombre. Para que usted mismo la vea. Y de aquí la palabra. Perdón. ¿Qué dice? Imprimatur. ¿Qué sigue? Antonio Roca. Título de Agustia. Antonio Roca, obispo titular de Argentina. De Agustia, perdón. Y vicegerente en Buenos Aires. Él la revisó el 31 de julio de 1950. Entonces, mencioné que Juan Pablo II la recomienda. Pero. Lástima que esté tan pequeñita. No puedan verlo ustedes. Ustedes ven aquí el escudo del Vaticano. ¿No? Y cuando usted comienza a revisar. Encíclica de su santidad, Pío XII. Entonces, dos papas recomiendan esta Biblia. Pío XII. ¿Y quién más? Juan Pablo II. No hay ningún error. En esta Biblia. Para la enseñanza católica. Entonces, el libro que leímos. No se encuentra en la versión. Es el libro de Baruc. Ahora, ¿quién fue Baruc? Baruc fue el secretario del profeta Jeremías. Jeremías era el que recibía. Las visiones, los mensajes. Y Baruc era el escribano o amanuense, como se llama, o el que escribía a mano. Pero en esta versión parece que Baruc recibe. Pero en ningún momento Baruc usa la expresión, fue a mí palabra de Jehová. Mientras tanto, Jeremías lo repite. ¿Han notado eso? Jeremías lo dice, y fue a mí palabra de Jehová. Jehová me dijo. Lo repite. Pero en Baruc no aparece esa expresión. Ni aparece en el libro de Judit. Ni en el libro de Sabidurías. Ni en el libro de Eclesiástico. Ni en el libro de Primera y Segunda Macabeos. Baruc que acabamos de mencionar. Estos libros son libros históricos. Fueron escritos durante, entre Malaquías y Mateo. Aunque tratan de la historia del pueblo hebreo, ninguno asevera haber recibido revelación de Dios. Por eso, las sociedades bíblicas unidas no lo toman en cuenta. La iglesia, por el poder que tiene, los incluyó. Ahora quiero que usted vea el pasaje. Baruc, capítulo 6. Por favor, lee del versículo 1 hasta el versículo 5. Para que le escuchen todos. Por los pecados que habéis cometido en la presencia de Dios, seréis llevados cautivos a Babilonia por Nabucodonosor. Sorry. Rey de los Babilonios. Llegados pues a Babilonia, estaréis allí muchísimos años y por muy largo tiempo, hasta siete generaciones, después de la cual os sacaré de allí en paz. Ahora bien, vosotros veréis en Babilonia dioses de oro y de plata y de piedra y de madera, llevados en hombros, que causan un temor respetuoso a las gentes. Guardaos pues vosotros de imitar lo que hacen los extranjeros, de modo que vengáis a temerlos o respetarlos y a concebir temor de tales dioses. Cuando veáis pues detrás y delante de ellos la turba que los adora, decir allá en vuestro corazón, oh Señor, solo a ti se te debe adorar. ¿Captó? Ajá. ¿Qué iban a ver en Babilonia? Dioses de distintos metales. ¿Que lo llevó en dónde? En los hombros. La figura, ¿no? De sus dioses. Llevado por las calles. Multitudes adelante y detrás de él. Pregunto ahora, ¿recomienda esto que eso se debe hacer o no? Pregunto ahora, ¿se está haciendo hoy en el cristianismo? ¿Es correcto hacerlo? Entonces ahí está el punto. Si la Biblia dice que eso no se debe hacer, ¿por qué se está haciendo? ¿No? Entonces pregunté, ¿dónde que se hacía eso? En Babilonia. ¿No? Entonces, por eso es bueno leerlo, ¿no? Todo en la Biblia. Lleva sus horas, lleva sus días y sus meses, pero vale la pena. En Primera de Pedro, capítulo 5, Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 13. Le permite aquí a la hermanita entonces, para que usted también lo pueda percibir. Aquí está. Capítulo 5. Aquí está el versículo 13. Usted ve que aquí está esta palabra y después hay un numerito aquí. Ese numerito, usted lo busca aquí abajo y mire la explicación. Aquí la agarro aquí para que usted lea. ¿Quiere que lea el 13? El 13. Escuchen el versículo 13. Primera de Pedro, 5, 13. La iglesia, que escogida por Dios, como vosotros, mora en esta Babilonia. Os saluda y mi hijo Marcos. Bien. Entonces hay un numerito aquí que es el número 47. Toda la antigüedad ha entendido siempre aquí por Babilonia, la ciudad de Roma. Pregunto ahora. ¿En Roma se practica esto de llevar en hombros figuras de personas respetadas, temidas? ¿Es correcto esto? Ese es el punto. Entonces eso no se enseña. Entonces cuando se menciona, están criticando. Yo lo estoy presentando en la Biblia. Y eso no aparece ahí. Si ese libro estuviera ahí, en la Biblia protestante, como se le llama, se vería como una burla, una crítica, ¿no es cierto? Pero no. Entonces, ¿en qué consiste el pecado? ¿En saber hacer lo bueno? ¿Lo saben los dirigentes? ¿Se lo enseñan al pueblo o le enseñan otra cosa? Y el pueblo practica algo, esto, creyendo que es verdad. Y muchos han muerto creyendo que es verdad. Mientras tanto, los dirigentes saben que no es correcto. Entonces, con todo respeto, estamos presentando la enseñanza. ¿Te iba a decir algo, hermano? No sé cómo que le vi levantando la mano. perdón, una maestra que trabaja conmigo fue a España y le pedí que me trajeran una Biblia y consiguió una. De las grandes cosas, la gente como lee, pero como que no lee, porque yo estuve leyendo los tiempos de ambiente en la Biblia católica y está muy claro, pero en la parte de abajo tienen unas notas y cuando habla de lo que tú estás hablando de las imágenes, abajo dice, aunque arriba dice que no se tengan estas cosas, abajo dice, hoy la iglesia aprueba las estatuas de María y de los santos. Entonces, ahí debe estar también eso en un parágrafo, pues yo lo marco en la mía. Y la gente que no entiende, que se creen que la Biblia completa es lo de arriba y lo de abajo. No se dan cuenta que lo de arriba es la Biblia y lo de abajo es el comentario según sus creencias. Cuando lo leen abajo dicen, ah, pues estamos bien, porque mira lo que dice aquí, que hoy la iglesia aprueba la estatua de María y de los santos. Entonces, en contradicción a los diez mandamientos, pero ellos hacen el punto de que sí, que está bien. Está claro, está en Éxodo 20, ahí lo pueden ver. Ok, está bien. Entonces, ahí está el punto, hermanos, de que la palabra de Dios no se contradice. Y por eso, les pedo ahora, ya que con esta pregunta, vamos al libro de Hechos 5.29. Hechos 5.29. El libro de los hechos, capítulo 5, versículo 29. Hay un voluntario o voluntaria que quiera leerlo. Hermano. 29. Dice, Pedro y los apóstoles respondieron, es preciso obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Estamos? Entonces, ¿a quién vamos a poner en primer lugar, a los hombres o a Dios? La palabra de Dios dice primero Dios y después los hombres. A lo que no ha dicho el hermano, está la palabra de Dios, pero abajo hay explicaciones humanas y Dios no se contradice. Hay una cosa que yo quisiera que me explicara algo. Y una cosa que solo casi el mundo entero conoce. ¿Por qué a María? La Virgen María. En Cuba se le llama a la Virgen María la Virgen de la Caridad. En México es la Virgen de Guadalupe. En China es China. En África es Morena. Y en distintos países del mundo la Virgen María es diferente. ¿cuántas Virgen María existen? Pregunto yo. Y a esa Virgen María falsa porque no era China. ¿Quién sabe que la Virgen María no era China? Eso yo lo vi en revistas. Le estoy hablando que en China creen que es China. Y cada país cree que la Virgen María la hace a su manera. En África también la hacen Morena porque allí son morenos. Entonces ¿es posible que la Virgen María haya sido así? ¿Cuántas Virgen María hay? Eso es una de las idolatrías más grandes que existen en esta tierra. ¿María aceptaba eso? Imposible. Si viviera María estaría en contra eso constantemente seguramente y el Señor bueno bueno hizo la pregunta y dio la explicación así que ¿estamos claros? ¿Alguna otra pregunta? ¿El niño? Bueno secretario yo se traigo de regreso en mi versículo es como dice que que sirvan con buen gusto y como si le sirven a Dios y no a los hombres perdón por estar entendiendo acá no escuché bien ¿qué dijo el niño? ¿Perdón? ¿Que subirle a qué? ¿Tu versículo? Que mi versículo decía que sirvan con gusto y como si le sirvieran a Dios y no a los hombres bien por eso muchos no están de acuerdo con distintas versiones de la Biblia porque usan unas palabras usan otra palabra usan otra palabra pero algo que he podido hasta donde me he dado cuenta no importa la versión el mensaje Dios lo ha guardado ahí está es el mismo es el mismo bien ¿hay una otra pregunta? aquí una mano aquí está la la Babilonia que se habla en el Nuevo Testamento en el libro de Revelaciones viene siendo Roma ¿hoy? según la Biblia ¿qué dice? ¿quién es la? pero yo quiero que usted me explique eso ¿y cuál es? ¿y cuál es el cuerno pequeño? para allá vamos noten hermanos y notamos es una pregunta honesta una pregunta sincera y aquí estamos estudiando con reverencia y respeto la palabra de Dios ante esa pregunta habrá su Biblia en Apocalipsis 17 Apocalipsis 17 versículo 3 Apocalipsis 17 3 me llevó en espíritu al desierto y vi a ¿quién? una mujer ¿qué es mujer? vimos en la Biblia tanto en el antiguo como en el nuevo noten es iglesia o personas que creen en Dios pero la mujer está sentada ¿dónde? sobre una bestia ¿y qué es bestia? es un poder un gobierno ¿no es cierto? entonces ¿hay alguna iglesia que también es gobierno? ¿es la iglesia romana una iglesia? ¿es gobierno? ¿nota? es la única iglesia gobierno sigue diciendo la bestia es escarlata ¿notaron? ¿qué es escarlata? rojo usa el rojo la iglesia romana ¿notes? sigamos está llena de nombres de blasfemia vamos a ver qué es blasfemia vamos al libro de san juan el capítulo 10 san juan capítulo 10 versículo 30 al 33 no olviden que vamos a ver la palabra blasfemia muy bien san juan 10 del 30 al 33 yo y el padre uno somos ¿quién está hablando ahí? Jesús el hijo de María humano como se veía y el de José que algunos pensaban que era el hijo de José y María entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrear Jesús les respondió muchas buenas obras os he hablado de mi padre ¿por cuál de ella me apedreáis? le respondieron los judíos diciendo por buena obra no te apedreamos sino ¿por qué? por la blasfemia porque tú siendo hombre te haces Dios ¿hay algún hombre en la tierra que dice ser Dios aquí? pregunto ahora ¿quiénes componen el gobierno de Dios? Padre Hijo y Espíritu ¿estamos? vamos a Apocalipsis 13 versículo 1 Apocalipsis capítulo 13 versículo 1 y vamos a anotar esta declaración Apocalipsis 13 1 me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía siete cabezas y diez cuernos pasa en la página al capítulo 17 Apocalipsis 17 versículo 3 la mujer estaba sentada en una bestia llena de nombres de blasfemia que tenía ¿qué? siete cabezas y diez cuernos ¿notaron? ¿es la misma bestia? vamos viendo la característica volvamos al capítulo 13 tenía siete cabezas y diez cuernos y en sus cuernos diez diademas ¿qué es una diadema? una corona ¿y quiénes usan coronas? los reyes ¿no es cierto? en Daniel se presenta Daniel 7 cuerno pequeño en Daniel 8 cuerno pequeño por eso puse esta otra flechita acá de acá veía Daniel esta sucesión y después de los diez surge el cuerno pequeño Juan está observando el surgimiento de una bestia que tiene diez cuernos y tiene diademas en los cuernos si estos fueron reinos que se dividieron de Roma cuando esta bestia surgió las coronas estaban en los cuernos lo captaron vamos a ver ahora esto espero no salirme del tema estamos hoy aquí este gobierno está a punto de surgir pero va a caer noten esto Apocalipsis 12 Apocalipsis 13 Apocalipsis 17 Apocalipsis 12 versículo 3 también apareció otra señal en el cielo y aquí un gran dragón escarlata que tenía ¿cuánto? siete cabezas y diez cuernos y en sus cabezas noten aquí aquí hay siete cabezas diez cuernos pero hay siete diademas ¿por qué? porque las diademas están ¿a dónde? en la cabeza Apocalipsis 13 1 me parezco de la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía noten eso siete como para ahorrar tiempo es lo mismo aquí ¿cuántos cuernos? diez cuernos ¿cuántas diademas? notan ahora aquí hay diez diademas ¿por qué? porque las diademas están ¿dónde? en los cuernos ¿notaron? vamos a Apocalipsis 17 ahora versículo 3 me llevó en espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombre de blasfemia ¿qué tenía? siete cabezas sigue el asunto ¿qué más? diez cuernos ¿y qué más? ¿cuántas diademas? ¿cuántas diademas? ¿cuántas diademas? ninguna ¿notaron eso? durante este periodo las diademas estaban en las cabezas durante este periodo las diademas están en los cuernos pero durante este periodo ¿por qué no hay diademas? ¿para qué sirven las diademas? un rey si no es coronado no es rey ¿estamos de acuerdo? hasta la reina es el carnaval perdónenme señor pero la reina es el carnaval si no la coronan no es reina ¿cuándo es reina? cuando le ponen la corona entonces ¿por qué no hay diadema aquí? no se me adelanta hermano que eso no lo dice ahí tengamos cuidado con opinar estamos opinando la Biblia y eso no está ahí el versículo 18 nos dice Apocalipsis 17-18 nos dice ¿por qué no hay diademas? ¿alguien lo quiere leer? Apocalipsis 17-18 hermano aquí un momentito un momentito y la mujer que viste es aquella gran ciudad que impera sobre los reyes de la tierra impera otra versión dice reina ¿no es cierto? y si es reina las reinas tienen corona o por lo menos están vestidas de un poder que le llaman reina noten aquí el gobierno estaba en las siete en las siete ¿qué? cabezas ¿qué son las siete cabezas? Apocalipsis 17 miren lo que dice Apocalipsis 17 versículo 9 esto miren lo que dice el siete primero Apocalipsis 17-7 el ángel me dijo porque te asombras yo te diré el misterio de la mujer ¿no? ¿qué más? y de la bestia que la trae ¿qué más? la cual tiene ¿qué? siete cabezas miren va a decir ¿quién es la mujer? va a decir ¿quién es la bestia? va a decir ¿quiénes son los cuernos? miren eso pero no en la respuesta no está en ese orden en el versículo 18 dice ¿quién es la mujer? la mujer que has visto es la ciudad que reina sobre los reyes de la tierra es una ciudad pero tiene dominio ¿dónde? en el mundo entero ¿tiene poder el Vaticano sobre el mundo entero? ahí no dice Vaticano ¿a buen entendedor? ya estamos entendiendo de quién está hablando muy bien en el versículo 7 después de la mujer menciona la bestia miren el versículo 8 ahora la bestia que has visto ¿qué sucede? era y no es y está para subir del abismo e ir a perdición noten eso la bestia que era no es en un tiempo ¿qué? no es pero en otro tiempo ¿qué? será ¿dónde dice eso? Apocalipsis 13 miren que brincadera pero vamos a ver si no lo voy muy rápido Apocalipsis 13 nos dice versículo 3 vi una de sus cabezas como que herida de muerte pero su herida mortal fue sanada y se maravilló ¿quién? toda la tierra en pos oh recibiría una herida que parecía ¿qué? mortal pero la herida se iba a sanar ¿lo captaron? y cuando la herida se sanara toda la tierra se maravillaría entonces la bestia que era y dejó de ser volverá a ser lo que era ¿lo dice la Biblia? pero va a ir a perdición entonces volviendo al versículo al capítulo 17 nos dice aquí ahora versículo 11 la bestia que era y no es es también el octavo y es de entre los siete y va a perdición ¿qué jeringón es esa? son siete o son ocho los entendidos se entenderán ¿de dónde partimos? Dios partió de Babilonia ¿o no? Babilonia es uno ahora a mí no me crean pero piensen en esto si Dios le está diciendo a Daniel ¿de qué punto en adelante está partiendo? le sigue Medo Persia número dos le sigue Grecia número tres le sigue Roma número cuatro le sigue la bestia número cinco durante este periodo tiene que salir ahora ¿quién la derrocó? ¿quién derrocó este poder fuerte política económica y religiosamente? ¿quién la derrocó? bajo el gobierno de Napoleón Vanaparte ¿de dónde era Napoleón? de Francia y si él la derrocó ¿fue potente o no fue potente? y no olviden la potencia de Francia ¿recuerdan la revolución francesa? que resulta que Napoleón en su gobierno echó por tierra el concepto de Dios y bajo su poder legislativo sacó una ley Dios no existe y nombraron a una ramera como la diosa de la razón ¿cierto o falso? hermanos ese concepto de Francia no se quedó en Francia toda la Europa oriental fue afectada por el concepto de que Dios no existe y llegó a dominar el país más grande de Europa ¿cuál es? Rusia y en Rusia se estableció un sistema filosófico comunismo ateo ¿a dónde llegó este concepto filosófico? se fue al Asia se fue al África se fue a Oceanía estuvo en América pregunto pareció que el comunismo tomaba el control del mundo o no en Cuba los que recuerdan no somos viejos sino que hace rato estamos aquí recuerdan a Nikita Khrushchev recuerdan cuando venía a Cuba y en Cuba se establecieron ¿qué cosa? misiles ¿a cuánto está Cuba de la Florida? miren eso a las narices de Estados Unidos mientras tanto se fortalecía Cuba el comunismo creció en Europa oriental se fue al Asia de Cuba Fidel Castro mandó gente a pelear a Angola y de Panamá fue un doctor que le arrancaron la cabeza Hugo Espadafora y le fue bien en Angola y por haberle ido bien en Angola vino a pelear a Nicaragua contra Somoza y tumbaron a Somoza con los sandinistas y no perdió un solo hombre y con esa victoria se fue a Panamá a tumbar a Noriega y solo Dios sabe por qué le arrancaron la cabeza mientras tanto ¿qué pasaba con el comunismo? crecí en África crecí en Oceanía llegó a Chile qué escándalo cuando un primer presidente comunista llegó al gobierno en Chile ¿ah? llegó al Perú fue subiendo llegó a Colombia en Panamá aunque llegaron los conceptos comunistas pero estaban los gringos ahí dirigiendo el canal y le brincaron ¿por qué no entraron a Costa Rica? no sé pero llegaron a Nicaragua ya ustedes saben lo que pasó en Nicaragua ¿qué pasó en El Salvador? ¿qué pasó en Guatemala? y llegaron a México los zapatistas ¿y a cuánto está México de Estados Unidos? todo indicaba que el comunismo tomaba el control ¿recuerdan? y cuando todo parecía que el comunismo tomaba el control se le ocurre a Saddam Hussein invadir a Kuwait no voy a entrar en muchos detalles y le dijeron que saliera de ahí ¿y qué dijo Saddam Hussein? saquenme ¿por qué? porque era amigo de Estados Unidos y por ser amigo de Estados Unidos le pidió armas porque tenía problemas con Irán Irán simpatizaba con la Unión Soviética Irak con los Estados Unidos y si Estados Unidos quería que Irak como es lo que fue la antigua Babilonia hoy es Irak estuviera de parte de ellos entonces lo fortaleció con armas y los amigos aliados de Estados Unidos en Europa le dieron armas ¿cómo se sintió Saddam Hussein? guarda entonces ¿qué le decían los soviéticos? pero si los Estados Unidos están del otro lado en Occidente tú estás acá bueno deben armas pues para pelear con Estados Unidos y hermano la Unión Soviética lo abasteció y cuando Saddam Hussein se sintió armado ni contigo ni contigo ahora mando yo y eso por eso fue que fue a Kuwait ¿por qué fue a Kuwait? porque Kuwait aunque está chiquito está nadando en petróleo ¿te dan cuenta? ustedes conocen la historia la tormenta del desierto dirigida por papá Bush pero quedó Saddam Hussein vivo pasaron los años eso fue en el 90 en el 2003 llega al poder George W. Bush el hijo salió perdonen pero salió como el presidente más mentiroso que ha tenido Estados Unidos porque dijo que Saddam Hussein tenía bombas químicas y por eso había que atacar los fueron y no lo atacaron ¿encontraron bombas químicas? ninguna hasta el momento pero en la segunda a pesar de la preparación que Saddam Hussein tenía esperando que Estados Unidos y sus aliados vinieran por el desierto donde ellos eran expertos nunca lo esperaron por el aire y le tiraban bombas que las que tiraron en el 2003 eran súper a las del 90 y demostró tal poderío los Estados Unidos y los aliados que cuando la Unión Soviética vio ese poderío ¿qué hizo? yo me retiro ¿ah? y no aspiraba la Unión Soviética a dominar el nuevo orden mundial ¿y dónde está? apenas se retiró comenzaron los movimientos de independencia ahí están con la pobre Chechenia que no quieren que se independice ¿pero qué es la Unión Soviética? historia y con estas dos guerras Estados Unidos pasa de un país de inmigrante a la única superpotencia mundial lo estamos viendo pero económicamente están quebrados muy larga la respuesta pero yo voy llegando muy bien entonces ¿qué? ¿por qué he querido decir con esto? durante este periodo dice aquí en el capítulo 17 el versículo 9 esto para la mente que tenga sabiduría las siete cabezas son siete montes sobre los cuales se sienta la mujer en el versículo 1 la mujer está sentada sobre muchas aguas no lo hemos leído pero ya lo hemos leído acá ¿no es cierto? en el versículo 3 la mujer está sentada sobre una bestia ¿qué son aguas? muchedumbres les pregunto entonces en América ¿a qué iglesia pertenece la mayoría? en el mundo ¿a qué iglesia pertenece la mayoría? ¿está la mujer sentada sobre muchas aguas? noten eso en el versículo 3 la mujer está sentada sobre una bestia ¿bestia es gobierno? ¿está la iglesia siendo gobierno? dice ahora el versículo 9 esto para la mente que tenga sabiduría las siete cabezas son siete montes sobre los cuales se sienta la mujer pregunto ¿sobre qué ha sido construida la ciudad de Roma? sobre siete colinas aventino capitolino celio bueno virinal quiminal ahí está las siete colinas que coincidencia que las tres indicaciones que dice aquí ahí está Roma bien otro punto ahora ya vimos que la bestia tiene nombre de blasfemia ¿qué es blasfemia? cuando un hombre se hace pasar por Dios ¿quienes componen el gobierno de Dios? padre el hijo y el espíritu santo el gobernante de Roma se hace llamar santo padre sumo pontífice vicario de Cristo en latín vicario entonces hermanos ¿qué vemos aquí? que una sola persona lleva el título del padre del hijo y del espíritu santo ¿es blasfemia esto? ¿tuvo papá Juan Pablo segundo? ¿tiene papá Benedicto dieciséis? ¿a Dios se le conoce el origen? ¿puede ser Dios un hombre? le doy la respuesta cálmese ahí está no sé ¿nos estamos entendiendo? entonces viene el otro punto ahora ¿cuál? santo padre sumo pontífice vicario de Cristo una sola persona lleva el título de las tres divinas personas entonces para pues el apóstol Pablo lo puso en esta forma segunda tesalonicenses dos segunda tesalonicenses dos y vamos a leer del versículo uno para que tengamos la idea clara segunda tesalonicenses dos pero con respecto a la venida de nuestro señor jesucristo y nuestra reunión con él os rogamos hermanos que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar ni os conturbéis ni por espíritu ni por palabras ni por carta como si fuera nuestra en el sentido de que el día del señor está cerca en otras palabras si andan diciendo por ahí que ya el señor está viniendo cuidado cuidado versículo 3 usa Pablo la misma expresión de Jesús nadie nos engaña en ninguna manera porque no vendrá no vendrá ¿quién? Cristo porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado el hijo de perdición noten eso ¿qué es apostasía? si yo salgo aquí de la iglesia y yo quiero ir para Orlando ¿cojo a la derecha o a la izquierda? saliendo aquí ¿ah? saliendo aquí yo voy para Orlando ¿cojo para la derecha o para la izquierda? entonces ya ustedes me dijeron que al salir aquí yo quiero ir a Orlando yo salgo ahí y cojo para la derecha ¿no es cierto? eso me lo dijeron ustedes pero ahora yo salgo ahí y cojo para la izquierda habiendo recibido la información ¿qué es? claro el mundo es redondo algún día llego ¿no es cierto? pero si me voy aquí llego más rápido que darle la vuelta al mundo apostasía es actuar a sabiendas en contra de lo que sé que es verdad y antes de que Cristo venga se va a dar en el mundo una actitud en contra de lo que Dios dice ¿está pasando esto? sigamos leyendo versículo 4 el cual o sea cuando salga la apostasía el hijo de perdición un versículo más nada más para que ustedes noten solamente hasta donde he leído solamente dos versículos hablan de esto dice ahí el hombre de pecado el hijo de perdición vamos al libro de evangelio de San Juan 17-12 San Juan 17-12 cuando estaba cuando estaba con ellos en el mundo yo los guardaba en tu nombre está hablando Jesús ¿no es cierto? a los que me diste yo los guardé y ninguno de ellos se perdió sino ¿quién? el hijo de perdición ¿quién fue ese? pregunto ahora ¿Judas era uno de los doce? ¿quién viene con apostasía? uno de la iglesia la apostasía no viene un chino de los judistas no viene un chino de los confusionistas no viene un jarecrista de la India ¿quién está dirigiendo este asunto? uno del cristianismo por eso lo llama hijo de perdición uno de los nuestros San Primera de Juan 2 lo presenta el anticristo ¿no? rapidito aquí vamos a Primera de Juan 2 versículo 18 en adelante Primera de Juan 2 del 18 en adelante hijitos mire si en los días de Juan ya era el último tiempo ¿cómo estamos hoy? hijitos ya es el último tiempo y según vosotros oíste el anticristo viene así ahora ha surgido ¿han surgido qué? muchos anticristos por esto conocemos que es el último tiempo y aquí viene el versículo ahora ¿salieron de dónde? pero ¿de dónde sale el anticristo? del cristianismo no sale de afuera ahora en castellano anti es una cosa y en hebreo en griego en que se escribió el nuevo testamento es otra cosa en castellano anti es en contra de antitabaquismo ¿qué quiere decir eso? en contra del tabaco ¿no es cierto? pero en griego anti significa en lugar de es alguien que no está en contra de Cristo quiere el lugar de Cristo y puede Cristo cederle su puesto a otro o se lo ha ganado Cristo bien ¿se dan cuenta? volvemos a tesalonicense versículo 4 ese hijo de perdición dice el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios ¿qué es el templo de Dios? pues la iglesia ¿somos templos de Dios o no? y el montón de templos no formamos el templo de Dios entonces ¿dónde surge este hombre? en la iglesia cristiana no afuera y se sienta en la iglesia diciendo que es Dios es lo que acabamos de ver acá se hace pasar por el Padre se hace pasar por el Hijo y por el Espíritu Santo ¿estamos criticando? ¿estamos estudiando? que quede claro esto por favor ok noten ahora esto versículo 7 ah bueno vamos a seguir aquí con el 5 estoy queriendo resumir pero el tiempo ahí vamos dice aquí el 5 no se acordáis miren lo que está diciendo el apóstol Pablo no se acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste pero no le dice quien es note eso versículo 7 porque ya está en acción ¿qué cosa? el misterio de oh ¿hay algún otro misterio? den vuelta a la página a primera de Timoteo capítulo 3 versículo 16 primera de Timoteo 3 16 vamos a ver otro misterio primera de Timoteo 3 16 e indiscutiblemente grande es ¿qué cosa? el misterio de oh hay otro misterio ¿quién es ese? Dios manifestado en carne ¿quién de los de los tres se hizo carne? y aquel verbo se hizo y habitó entre nosotros ¿recuerdan? en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios y muchos niegan que Jesús es Dios y la palabra de Dios dice que Jesús es Dios ¿estamos? entonces ¿hay apostasía o no hay apostasía? ¿se dan cuenta? entonces dice aquí ahora ese misterio es Dios manifestado en carne por eso Isaías lo llama en Manuel y San Mateo dice en uno que en Manuel ¿qué significa? Dios con nosotros Dios hecho hombre ¿estamos? entonces Jesús es Dios no olviden que no es el nombre de Dios Dios es el título del gobierno porque el nombre de Dios es Jehová el nombre de Dios es yo soy y Jesús dice yo soy ¿estamos claros? bien ahora que dice justificado en el Espíritu lo ungió el Espíritu lo reconoció el Espíritu como el enviado de Dios ¿recuerdan? cuando fue bautizado bien visto de los ángeles ¿cuándo fue eso? cuando subió victorioso el día que el resucitó una mujer que estaba ahí pensó que de tantas lágrimas que tenía oyó los pasos pensaba que era el sepulturero y le dijo si tú te lo llevaste ¿dónde lo pusiste? y ese que llegó dijo María ¿conoció ella ese timbre de voz? y cuando hizo así ¿quién era? y ella trató de tocarlo ¿qué le dijo? no me toques ¿por qué? aún no he subido a mi padre en la noche se le presentó a los discípulos y se asustaron él dijo no se asusten soy yo miren mis manos miren mi costado miren mis pies soy yo toquenme en la mañana ¿qué dijo? no me toquen ¿por qué? no he subido y en la tarde dice toquenme ¿ya fue? tremendo hermano que escafandra ni que escafandra me voy viendo hermano ¿ah? bueno hay muchos detalles más ahí pero él llevó no dice la Biblia ¿quién es? llevó las primicias para decirle al padre mi sacrificio fue un éxito vencí sobre la muerte y estos que estaban muertos aquí están ya 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 por ese misterio no lo deben un día lo vamos a conocer ¿ok? entonces fue recibido en los ángeles ¿o no? ¿qué dicen los salmos? ¿entrará el rey de qué? ¿desde cuándo fue profetizado eso? y entró Cristo victorioso hermano y bajó a dar la comisión por eso estamos aquí ¿qué seguimos leyendo? versículo predicado a los gentiles ¿somos gentiles o no somos gentiles? le agradecemos a Dios la predica que estamos teniendo bendito sea el Señor ¿qué es predicar? decir en voz alta lo que dice la palabra de Dios eso es predicar el único que predica en este mundo es el cristianismo ¿ustedes han visto los musulmanes? ¿qué hacen los budistas? ¿qué hacen los una vez en Panamá hay un templo que conocen Panamá saliendo de Panamá hacia Colón hay una montaña alta hay un huevo allá arriba ¿qué es eso? el templo Baha'i y recién lo abrieron me fui allá a conocerlo un sábado de tarde cuando llego ahí estoy solito qué belleza la bahía de Panamá el mar el puente de las Américas me había llevado mi Biblia y mi imnario y en ese gozo yo canto en el baño pero no así afuera no pero ese día me sentí solo y comencé a cantar ni había abierto la boca salió un señor aquí es para orar aquí es para meditar aquí no se hace ruido qué pena me dio los Baha'i no predican pero en el cristianismo si pudiéramos gritar Cristo vive amén hermanos nuestro líder bajó a la tumba pero está vivo hoy y muy pronto vendrá por nosotros por eso es que el pastor Luis es gritón ¿no es cierto? porque vivo con gozo la esperanza que tengo y la Biblia dice yo y un ángel que venía predicando en baja voz ¿ah? ¿ah? porque este evangelio hay que darlo con poder porque es verdad lo que estamos diciendo que no lo quieran creer eso es otra cosa ¿ah? ¿se dan cuenta ustedes? entonces predicar solo el cristianismo predica nadie más puede predicar porque sus líderes están muertos el nuestro está vivo ¿cierto o falso? ahí está predicado a los gentiles a los que los judíos despreciaban como inmundos gracias con que somos gentiles Cristo murió por nosotros y su sangre nos puede perdonar y nos podemos salvar no hay raza no hay posición social ni color ni intelectual Cristo acepta al que le acepta como su salvador ¿cómo termina diciendo ahí? recibido arriba en gloria y pronto vendrá glorioso otra vez por su pueblo ese es el misterio ¿de qué? hermano por favor el misterio de la piedad entonces ¿qué quiere el misterio de la iniquidad? tomar ese lugar ¿cuándo lo va a hacer hermano? jamás volvamos otra vez a segunda tesaronicencia 2 por eso el apóstol dice aquí porque ya está en acción oiga si estaba ya en acción en los días de Pablo ¿cómo estará acá? no sé ya está en acción ya el germen venía solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio ¿quién lo detenía? recuerden que el apóstol Pablo está hablando antes del año 100 ¿quién lo detenía? el gobierno romano ¿estamos claros? cuando el romano el gobierno romano se dividió él salió porque se quitó el impedimento ¿estamos o no? bien sigamos versículo 8 entonces cuando se quita el impedimento se manifestará aquel inícuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida inícuo cuyo advenimiento es por obra de quien miren que palabra más fuerte ¿ah? ¿quién es el que hizo caer en el cielo? ¿quién fue el que hizo caer en el Edén? ¿quién es el que ha venido gobernando todo esto que hemos visto en la Biblia? ¿se dan cuenta ustedes? entonces bajo el poder ¿quién está saliendo este? no es de Dios ¿lo digo yo? y esto tiene que suceder antes que esto venga ¿ha sucedido? ¿viene el Señor? aunque usted no lo crea miren ahora inícuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos con todo engaño de iniquidad ¿para quién? para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos por esto Dios les envió un poder engañoso para que crean a la mentira en otras palabras hermanos solo hay dos cosas ¿verdad? me permiten quitarme este saco me tiene asalado aquí disculpen noten ahora hay verdad y mentira la verdad nunca ha necesitado de la mentira la mentira siempre ha necesitado de la verdad si en este momento apagamos la luz esto se pone oscuro ¿no es cierto? ¿ha podido alguna vez las tinieblas apagar la luz? siempre cuando se prende la luz la tiniebla huye ¿notan eso? la verdad no ha tenido que defenderse o sea no ha tenido quien la defienda no, no esa no es la palabra la verdad no necesita que la defiendan porque ella se ha sabido defender sola ¿cierto o falso? ¿ah? y cuando más la han atacado más ha resurgido la mentira si anda necesitando que la defiendan entonces para que parezca verdad se mezcla con la verdad para parecer verdad les pregunto ¿hay billetes de adolar verdaderos o no? ¿día 10 verdadero? ¿día 20? no se me adelante por favor estamos hablando de los billetes verdaderos ¿hay billetes verdaderos día 10? día 20 día 50 día 100 billetes verdaderos ok ¿hay billetes falsos día 10? día 20 entonces ¿y día 50? ¿y día 100? ajá los billetes falsos son amarillos y los verdaderos son verdes ¿ah? ah no es que los billetes falsos son morados ah tampoco perdón son azules ah no pregunto ahora ¿los verdaderos son verdes? con negro y los falsos son verdes con negro ahí está el asunto tiene que hacer el esfuerzo de parecerse lo máximo al verdadero para poder engañar ¿se dan cuenta ustedes? ¿y quién fue primero? ¿el billete verdadero o el falso? hermano el falso no necesita que lo imiten él es verdadero y punto el esfuerzo del falso es parecerse al verdad pero cuando usted conoce los detalles usted agarra un verdadero así y se le mueve usted agarra un falso y le hace así y se queda arrugado miren usted agarra un lente de aumento y mira un billete verdadero la impresión es firme el falso es entrecortada la impresión ¿se dan cuenta? y podemos seguir mencionando algunos aspectos más lo mismo está sucediendo con la verdad el engaño parece verdad pero la verdad no parece verdad la verdad es verdad ¿estamos de acuerdo? entonces hermano si usted después de escuchar esta verdad no la quiere creer no le va a quedar más que creer la mentira y perderse ¿lo dice la palabra? que tristeza hermano miren por esto versículo 11 por esto Dios les envió un poder engañoso para que crean a la mentira a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad sino que se complacieron en la injusticia pregunto ahora ¿es verdad esto? usted no me preguntó sobre eso pero permítame responderle San Mateo 28.1 San Mateo 28.1 si alguien tiene la versión del 60 me gustaría que lo leyera ¿Ruti lo tiene? no ¿de cuándo es esa? no esa es esa es del 2000 no 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 2000 hermano ahí está 2000 60 no tiene hermano léanlo por favor Mateo 28.1 si es del 60 60 60 60 ok Mateo 28.1 la resurrección pasado el día de reposo al amanecer del primer día de la semana vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro gracias ahí dice cuál es el día de reposo no se me adelanta hermano escúcheme las preguntas que estoy haciendo si no no nos vamos a entender ahí dice cuál es el día de reposo no ahí dice cuál es el primer día tampoco miren ahora la Biblia Católica y ya que la hermana nos preguntó sobre ella y la tengo aquí cerca disculpe que abuse la confianza Mateo 28.1 avanzada ya la noche del sábado al amanecer el primer día de la semana o domingo vino María Magdalena con la otra María a visitar el sepulcro cuál está más clara saben cuál es la verdad porque se está enseñando que el domingo es el séptimo día si aquí dice que es el primero y que el sábado le sigue el domingo escuchan eso avanzada ya la noche del sábado al amanecer el primer día de la semana o domingo vino María Magdalena con la otra María a visitar el sepulcro ¿es claro? ¿ah? no tiene para que le quede otro poquito más claro San Marcos 16.9 solamente estoy poniendo un ejemplo de lo que dice la verdad y de lo que dice el engaño San Marcos 16.9 bien hermanito ¿quiere ayudarme usted? alguien usted tiene el 60 ¿verdad? por favor Leana San Marcos 16.9 Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana el primer día de la semana apareció primeramente a María Magdalena de quien había echado siete demonios dice ahí ¿cuál es el primer día de la semana? muy bien aquí el hermano nos va a leer 16.9 Jesús habiendo resucitado de mañana se apareció primeramente Jesús habiendo resucitado de mañana el domingo o primer día de la semana gracias suficiente ¿quedó claro? ¿cuál es el primer día? la evangélica no lo dice y esto está clarito ¿cuál es el séptimo? dijeron sábado pero Ruthi por favor léenos Éxodo 28 9 y 10 la primera parte Éxodo 20 8, 9 y la primera parte del 10 8 Acuérdate del día de reposo para santificarlo seis días trabajarás y harás toda tu obra más el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios suficiente ahí dice ¿cuál es el día de reposo? miren lo que dice la Biblia porque ya está revisada 2000 por eso tú hiciste la 60 porque ya se está actualizando ¿quedó claro esto hermano? por eso estoy pidiendo específicamente la versión porque ya la leí y ahí no explica eso Éxodo 20 según la versión católica ¿quieres ayudarme? escuchen esta versión 20 8 y la primera 9 y la primera parte del 10 Acuérdate de santificar el día de sábado los seis días trabajarás y harás todas tus labores más el día séptimo es sábado ¿cuál es el séptimo? porque dicen que es el domingo ¿saben la verdad? ¿la están enseñando? ¿no la saben? esto lo estoy preguntando ¿saben la verdad? usted me dice que no o ya ¿saben la verdad? ¿la están enseñando? ahí está el asunto ¿estamos ofendiendo? ¿nos estamos burlando? ¿estamos criticando? ¿estamos estudiando? ahí está ¿estamos escudriñando? ¿ven? muy larga la respuesta vamos a Babilonia perdón Apocalipsis 17 todavía no he terminado con esta todavía no he terminado yo quiero dejar lo más claro posible esta pregunta Apocalipsis 17 noten eso versículo 4 miren como se viste la mujer no voy a entrar en más detalles porque nos vamos a ir a las 5 de la mañana de aquí pero miren lo que dice el 4 y la mujer estaba vestida ¿de qué? de púrpura y escarlata ¿qué es púrpura? morada usan morado los cardenales por eso le llaman los púrpuras ¿no es cierto? porque ¿qué es púrpura? mezcla de rojo con azul aquí pudiera quedarme una hora pero el tiempo no lo permite porque es lindo este color pero hasta ahí llego no puedo seguir la mujer la mujer está vestida de púrpura y escarlata adornada de oro ¿usa oro esta iglesia? ¿no usa oro? ¿o piedras preciosas? ¿perlas? ¿tiene un cáliz? ¿una copa de oro en su mano? noten ustedes ahí están los detalles ¿lleno de qué? ¿por qué abominación? porque el vino que pone en esa copa es vino fermentado y Cristo no se pudrió antes de que se pudriera salió victorioso del sepulcro y de la muerte por eso el pan que se usa para representar el cuerpo de Cristo no debe llevar levadura porque la levadura fermenta la masa haga pan sin levadura y pan con levadura ¿cuál le dura más? sin levadura ¿se dan cuenta? más detalles pero bueno sigamos miren ahora el versículo 5 en su frente ¿quién? la mujer ¿no es cierto? estamos hablando de la mujer en su frente un nombre escrito es un misterio ¿cómo se llama? Babilonia ¿lo dice la iglesia la Biblia católica? ¿quién es Babilonia hoy? Roma ¿cómo se llama? Babilonia y dice entonces aquí la madre de la ramera ¿qué opinión un poco fuerte? lo dice la palabra ¿cuándo una mujer es madre? hay pastor que pregunta ¿cuándo una mujer es madre? cuando da luz y si la iglesia tiene unos mandamientos que dice los mandamientos de la santa madre iglesia son ¿se considera madre ¿cuándo una mujer es madre? cuando de ellas salieron pregunto ¿han salido otras iglesias de Roma? ¿qué día guarda ella? ¿y las hijas? ¿lo digo yo? ahí está entonces ¿cuándo estableció Dios el sábado? en la primera semana de la creación cuando no existía el pecado ¿por qué se dice que el sábado era para los judíos? señores ¿cuándo vino a existir los judíos? en tiempos de Egipto porque el padre de los judíos fue Abraham recuerden y Abraham no era judío ¿a quién dio padre ¿de quién fue él? de Isaac Isaac no era judío Isaac ¿de quién fue el padre? de Jacob y de Esaú y Jacob no era judío Jacob tuvo un hijo que se llamó Judá ¿recuerdan? de allí salieron los judíos judíos de Judá ¿claro o no? ¿y de dónde viene el sábado? del Edén ¿dónde los judíos? ¿por qué se dice que el sábado es para los judíos? entonces el que guarda lo que mamá dice se convierte en hija de mamá y mamá enseña que no hay muerte ¿y qué dicen las hijas? no hay muerte mamá enseñó por muchos siglos que existía el infierno y Juan Pablo II antes de morir reveló unos secretos que unos niños de Portugal habían recibido de la Virgen de Fátima ¿recuerdan eso? Juan XXIII lo guardó vino Pablo VI lo guardó vino Juan Pablo I lo guardó y más que no pudo porque solo duró 33 días llegó Juan Pablo II el que más ha durado pero antes de morir comenzó a revelar los secretos de Fátima ¿y sabe cuál es el tercero? no hay infierno ¿y por qué se enseñó por tantos siglos que el que se pierde va para el infierno? si no hay infierno y asevera que el tema del infierno surge de la divina comedia una obra que escribió Dante Alighieri donde Dios se pelea las almas con el diablo ya dejó el mundo de creer que existe el infierno ha quedado grabada en la mente de muchos y en muchos momentos de predicación he escuchado y no estoy criticando lo estoy diciendo porque lo he experimentado arrepiéntete porque si no te vas para el infierno ¿ah? ahí está el asunto hermano yo estoy yo he estado predicando aquí y he estado escuchando al predicador al otro lado vi un señor que se abría la camisa tenía una herida desde aquí hasta acá y que decía él yo morí en un accidente miren que me hicieron una autopsia pero cuando iba llegando a la gloria me dijo el señor tienes que ir al infierno a predicar y por eso estoy aquí en estos momentos por todo Panamá anda un video no sé si ustedes lo han visto de una niña peruana que murió y entonces se fue a la gloria y le dijo al señor no, no no puedes entrar tienes que ir al infierno no, yo no quiero ir señor tienes que ir no, pero señor yo no quiero ir tienes que ir y la niña fue al infierno y cuando va entrando se encuentra con Celia Cruz dirigiendo el coro celestial hermano no estoy burlando estoy dando lo que dice el video porque lo vi escuché y escuché y me preguntaban pastor ya vi el video yo vi el video yo no quiero ver esto entonces voy a verlo para ver que es y poder hablar con autoridad pues me detuve a ver el video hermano y cuando esta niña entra al infierno se encuentra con Celia Cruz y saben quien encontró ya a Michael Jackson bailando ahí estaba en el infierno ahí está en el video y cuando iba entrando se encontró con Juan Pablo II y más adelante se encontró con Selena y Selena le grita anda a la tierra y dile que no crean más en mis canciones mira donde estoy estoy arrepentida y comenzó a escuchar los gritos de arrepentimiento de los que estaban allí hermano quien lleva el arrepentimiento no es el Espíritu Santo entonces el Espíritu Santo está en el infierno también por favor hermano este es el sentido común si el infierno es para los perdidos ya no hay arrepentimiento porque esta joven anda diciendo que oremos por los que están en el infierno porque están arrepentimiento oye si ya están allá que se van a arrepentir si el Espíritu Santo no trabaja ahí no sé si me hago claro hermano se dan cuenta el engaño que el enemigo está cuántos corazones sinceros están creyendo esta mentira y Juan Pablo II antes de morir lo dijo no hay infierno tengo la revista solo que no pensé que iba a tocar ese tema por eso no la traje no hay porque la Biblia no habla de eso han traducido la palabra Hades y la palabra Seol por infierno pero lo interesante es que cuando la persona es buena y muere va para la gloria pero cuando es malo va para el infierno por favor hermano si el premio se recibe cuando Cristo viene no antes porque si yo muero y me voy a la gloria no vengo a buscar el cascarón que te deje acá abajo por favor sentido común bien pregunto ahora se llama madre esta señora tiene hijas no sé si quede claro por eso el llamado es salir de que de ella quien sabe cuanta gente sincera está allá y cuantos hipócritas hay en la iglesia adventista perdón tengo que decirlo o no vamos ahora con sinceridad ahí está y miren le doy rapidito esto quise conseguir un libro y me costó tres meses persiguiendo el libro llegaba a Panamá y desaparecía llegaba y desaparecía me lo habían recomendado y me fui a una farmacia en Panamá hay una cadena de farmacia que se llaman Arrocha no solamente venden medicinas pero tienen un lugar de librería y hay librerías muy grandes y me dijeron lo vende la farmacia Arrocha y me fui a la farmacia Arrocha lo que conocí en Panamá la que está en Vía España y Vía Brasil en una esquina y llego allá a buscar el libro y hay una joven ahí cuidando para que no estén leyendo la revista y le pregunto oiga joven yo he oído que hay un libro que se llama En Nombre de Dios que ustedes lo venden sí pero estoy buscándolo y no lo encuentro y me mandó una sonrisita así media picaresca digo yo ¿qué pasa con el libro? ¿usted quiere uno? digo ¿quiere dos? porque un pastor me dijo si consigue me consigue uno yo quiero dos venga dentro de 15 días pero dentro de 15 días y había en las revistas hay una revista que se llama Geomundo entonces me dicen y ella miren se lo voy a dejar detrás de Geomundo pero venga porque no le garantizo después hermanos a los 30 días estaba yo ahí y cuando voy llegando ahí está la joven y me hace así ¿qué ustedes entienden por eso? ¿ah? ahí está ¿no es cierto? y me mandó una sonrisita media ¿verdad? ahí está gracias me voy y quito la revista y ahí están los dos libros ¿de qué habla este libro? no sé cómo se pronuncia pero se escribe David Yayop Y A doble L O P el mejor investigador de la Scotland Yard recuerden que la Scotland Yard en Inglaterra es como la FBI aquí era el mejor investigador ¿cuándo fue eso? cuando murió Juan Pablo I puedo hablar mucho aquí levantó mucha expectativa ¿por qué? porque los peregrinos que van esperan ver al Papa salir a las 6 de la mañana en la ventana para bendecirlos ¿recuerdan? eran las 10 de la mañana y el Papa no salía pero los peregrinos veían movimiento en el Vaticano casi a las 11 vinieron a decir el Papa amaneció muerto oye si amaneció muerto porque no avisaron desde las 6 que estaba muerto entonces había que enterrarlo ya sin capilla ardiente y sin autopsia a todos los papas le hacen autopsia y le hacen capilla ardiente le hicieron capilla ardiente a Juan Pablo II ¿cuánto rato demoró ahí? ¿no es cierto? pero a Juan Pablo I había que enterrarlo ya eso despertó sospechas algo está pasando aquí y por eso se le encomendó a este señor David a investigar ¿qué pasó allí? y él trae como resultado de su investigación lo que encontró y él dice en su introducción no es un ataque a la iglesia es un trabajo de investigación responsable que he realizado yo sé que por dar esta información mi vida está en peligro claro ya él murió no sé no he podido averiguar cómo murió pero David registra la vida de Juan Pablo I cuando nombraron a Juan Pablo I el cardenal Marcinkus dirigía el banco Ambrosiano estableció sucursales por varias partes del mundo y cuando él consideró que estaban a full de millones se fue para el Vaticano se llevó el dinero y todo el mundo perdió su dinero Marcinkus nunca más pudo salir del Vaticano porque la policía italiana lo esperaba que pusiera un pie fuera del Vaticano para agarrarlo ahí murió en esos días con ese escándalo a nivel mundial muere Pablo VI y cuando comienzan a nombrar papá nadie quiere aceptar y el único que calificaba para papa era Albino Luciano ¿por qué? porque en su vida de estudiante en el seminario vivió como cristiano su vida de sacerdote fue cristiana su vida de obispo como cristiano su vida de arzobispo como cristiano subía de cardenal como cristiano era el único que tenía la moral la autoridad de sacar la cara por el Vaticano y él no quería aceptar y por presión lo aceptó él revisó y a los 33 días él llamó al secretario de estado que venía desde Juan 23 y de Pablo VI y le dice hasta esta noche usted es secretario de estado nuevo papa nuevo personal dentro y fuera del Vaticano la iglesia se ha desviado de donde Cristo y los apóstoles la dejaron y durante mi gobierno la iglesia va a caminar por donde Cristo y los apóstoles la dejaron lo dijo a las nueve de la noche y amaneció muerto para mi convicción Juan Pablo I entrará por las puertas eternas y Judas no va a entrar y el discípulo de Jesús ¿recuerdan al pastor Samuel Bacchiocchi italiano de Roma tuve el privilegio de ser alumno de él y él tiene una medallona así de oro con que lo condecoró el papa Pablo VI ¿por qué? por haber sido el primer no católico de graduarse en la universidad gregoriana la historia es larga pero eso fue recuerden que están en el concilio ecuménico ¿no es cierto? la unificación del cristianismo y gracias a eso un amigo lo metió él no quería pero él venía con este muchacho desde la primaria toda la primaria y la secundaria estudiaron juntos y cuando iba entonces a la universidad él se venía para Andrews nuestra universidad que está aquí en Michigan y el amigo le dice ¿pero para qué vas para Europa? para América si tú puedes estudiar aquí en el Vaticano recuerda que soy adventista no yo te arreglo ¿sabes que estamos aquí en el asunto del movimiento ecuménico? yo te lo arreglo y él por no desairar a su amigo dejó que hiciera los trámites le dio todos sus documentos y lo van aceptando como alumno en la universidad gregoriana cuando él está terminando su estudio sacando su doctorado su tesis doctoral la nombra el cambio del sábado por el domingo su consejero de tesis le dice mira anda a la biblioteca a tal lugar y vas a encontrar varios varias tesis sobre ese punto ¿para qué vas a escribir sobre eso si ya existen tesis? él fue y averiguó y las leyó todas le daban autoridad a la iglesia para cambiar el sábado por el domingo él dice ahora tomó la bibliografía ¿saben lo que es la bibliografía? ¿no es cierto? todos los libros en que se basó el que hizo la tesis para sustentar su posición tomó aquella bibliografía y la biblia católica y escribió su borrador y cuando llega donde el consejero y le dice aquí está mi tesis sigue con el tema léalo cuando él leyó aquel borrador se lo presentó al papa el papa lo leyó y él pregunta ¿y quién es este? es un adventista que está aquí ¿y cómo él entró aquí? ¿saben lo que hizo el papa? puso sobre el borrador imprimatur ¿entendieron lo que es la palabra imprimatur? no hay ningún error en contra de la fe católica por eso las biblias aparecen con imprimatur ¿qué había probado el pastor Baquioqui? la iglesia no tenía ninguna autoridad de hacer el cambio ¿lo tiene? ahí está hay una versión en castellano pero no es el total se llama reposo divino no sé si alguno lo tiene es un extracto pero la misma tesis aparece en la portada from sabbath to sunday no sé si ya lo tradujeron yo tengo el que está en inglés aunque ahí voy luchando con el inglés bien pero hermanos el papa no sabía que hacer ¿sabe qué mensaje le dio? mandó con el consejero que para poder recibir el diploma y para colmo de males sacó A triple A ¿ustedes saben lo que es eso? suma con laudio la máxima nota que se toma en la universidad que mente más brillante pero ¿cuál fue el mensaje? si él no cambia de religión no le podemos entregar el diploma así que vino el ¿cómo se llama? el consejero y le dice mira el problema es este ahora para poder recibir el diploma del vaticano de doctor en teología tienes que renunciar a tu religión a lo que el pastor dijo bueno muchas gracias lo que yo vine a buscar aquí ya lo llevo no necesito el diploma entonces él fue y le dijo al papa el hombre se va dice no él no puede salir aquí una mente con un trabajo tan brillante no puede salir de aquí sin un diploma así que tomaron una decisión primero y último no católico para poder entrar a la universidad gregoriana tiene que ser católico entonces le tuvieron que hacer otro diploma y nos contaba el pastor que en la noche de su graduación el papa lo premió con aquella medalla de oro y cuando iba a recibir el diploma el consejero de tesis estaba ahí en la plataforma y en voz lo agita le dice te saliste con la tuya porque menciono esto hermano varios cardenales hay un cardenal el que está allá para ser papa no es cierto en la posición ya previa a ser papa después de aquella noche de graduación varios cardenales se le acercaron y uno expresó el sentir de los otros ora por nosotros porque creemos que estamos sinceramente equivocados ustedes saben lo que un cardenal expresar semejante ora por nosotros porque creemos que estamos sinceramente equivocados cuanta gente sincera hay ahí y por eso me pregunté cuantos hipócritas en mi iglesia creyendo que estamos en la verdad y la verdad no está en nosotros este pastor parece gileno es cierto no hermano yo hablo así porque quiero verles en la patria celestial eso es todo no juguemos con la verdad lo que estamos estudiando es asunto de vida o muerte eterna o no esto no es para entretenernos en una religión y pareciera que nuestros cultos o programas son para entretenimiento o hemos perdido el norte y vamos para el sur la iglesia tiene una comisión levantar la verdad salvadora y no programas de entretenimiento duro lo que estoy diciendo es verdad muy larga la respuesta me lleve que dos horas que barbaridad ¿le quedó claro? poco entonces no critiquemos enseñemos nos las pasamos criticando que otros andan mal mientras tanto no enseñamos y el pueblo necesita enseñanza son las ocho y diez ¿hay más preguntas? a Ruth ¿verdad que Ruth levantó la mano? perdón en la tesis que hablaba había que siempre he escuchado pero nunca he podido leerlo con mis ojos donde un papa cambió y lo habló físicamente ¿está eso documentado? bueno yo tengo la tesis nada más pero lo documentado es que tiene la palabra imprimatur y la firma el papa Pablo VI esto oh sí sí aquí está catecismo catecismo de la iglesia católica por más de cuatrocientos años la iglesia no revisaba el catecismo quien llevó a cabo este trabajo joseph reisinger quien es joseph reisinger hoy benedicto 16 por en comisión del papa juan pablo segundo el dirigió la comisión que llevó a cabo este trabajo entonces este que tengo acá es un extracto de ese por eso dice aquí nuevo catecismo católico explicado según el catecismo de juan pablo segundo ese es el catecismo de juan pablo segundo este es un extracto lo malo de estos últimos libros como que le ponen una gomita y cuando uno abre así se quiebra todo así que ese es el problema que tengo con este librito si alguien lo quiere ver en este está en la página 218 tratando de responder su pregunta el día del señor la sagrada escritura dice que en seis días el señor hizo la creación y el séptimo día descansó como para enseñarnos que si Dios descansó en el día séptimo también el ser humano debe descansar un día de cada siete pregunto debe descansar un día de cada siete o el día séptimo están notando el disparo parece verdad pero la Biblia no dice que un día de cada siete es el séptimo día bien pero cuando usted dijo que salir de ella fue lo mío ¿no puede explicar por qué es que dijo así? vamos para allá un momentito un momentito hermano el tiempo se nos está yendo un momentito un momentito permítame terminar con no es que no quiera que hable el tiempo se nos está yendo ¿no es cierto? un momentito permítame terminar con esto si no no termino entonces dice acá y hacer que los demás descansen sobre todo los pobres es un día para librarse de la servidumbre del trabajo y del culto del dinero aquí viene quizás lo que usted quería escuchar el domingo el primer día de la semana resucitó Jesús Mateo 28 1 de acuerdo a lo que leímos allá ¿no? por eso la iglesia ha pasado el día de descanso del sábado al domingo para que porque para los cristianos el día de la resurrección ha llegado a ser el principal de todos los días la palabra domingo significa día del señor diathumini en latín pero si usted investiga vaya de internet que tenemos el internet ahora día del señor ¿qué señor? del señor sol así lo veían los romanos parece el señor Jesús pero Roma le llamaba al sol el señor sol Sunday el día del sol en castellano es diathumini que viene de latín domingo pero en inglés en alemán en holandés hasta donde ha averiguado significa el día del sol porque los romanos y los paganos desde Egipto el sol ha sido el principal de todos los dioses cierto o falso todavía lo tienen entonces mi pregunta es si aquí nos dice que el sábado es el séptimo y aquí nos dice que el domingo es el séptimo hemos leído y como el niñito nos habló en su biblia dice es menester ¿qué? obedecer a los hombres antes que a Dios obedecer a Dios antes que a los hombres ¿por qué él recomienda eso? porque se considera Dios y el único que puede cambiar el tiempo es Dios pero como él se considera Dios está cambiando el tiempo ahora lo decía la profecía Daniel 7 25 Daniel 7 25 ahí está hablando del cuerno pequeño Daniel 7 25 gracias hermano ¿qué dice Daniel 7 25? o vamos a hablar desde el versículo 24 para que lo entiendan los diez cuernos significan que de aquel reino se levantarán diez reyes tras ellos se levantará otro el cual será diferente de los primeros y a tres reyes derribará el cuerno pequeño hablará palabras contra el altísimo a los santos del altísimo quebrantará y pensará en cambiar qué cosa los tiempos noten eso alguien puede detener el amanecer alguien puede detener el anochecer Dios ha detenido el curso del día veo que están haciendo así sí o no qué pasó con Josué se detuvo el día no se detuvo lo puede hacer Dios o no por favor hermano Dios lo puede hacer él es el señor del tiempo no es cierto por eso él no bendijo un río él no bendijo un monte él bendijo el tiempo porque el hombre no puede controlar el tiempo estamos de acuerdo pero lo avisó llegaría un gobierno pretendiendo que puede cambiar el tiempo ha llegado ese día somos testigos es correcto esto estamos atacando o estamos estudiando ya encuentro ustedes entonces no sé Ruth quedó claro aquí está era salir de Babilonia mire desde cuando viene diciendo Dios esto vamos a Jeremías para que ustedes vean con cuanta paciencia desde cuando Dios viene diciendo esto Jeremías capítulo 51 si no recuerdo mal Jeremías 51 versículo 6 Jeremías 51 6 que dice huir de en medio de noten eso ustedes pueden seguir leyendo lo demás miren el versículo 45 Jeremías 51 45 salir de en medio de y a quien miren el término recuerden que Babilonia había llevado cautivo al pueblo de Israel allá al pueblo de Judá pero llegó el tiempo en que el pueblo debía salir liberarlo así como lo liberó de Egipto con Moisés Dios lo estaba liberando ahora con quien con Zorobabel con Neemías con Esdras y cuando llegó el momento de la liberación ustedes ven los salmos que hacía el pueblo allá a la orilla del río Éufrates colgaban las arpas en los sauces llorando recuerdan esto y le preguntaban los papilones y por qué lloran es que la casa de Dios fue destruida la ciudad santa fue destruida queremos ir y cuando llegó la orden váyanse no ya no queremos ir qué barbaridad señores cuántos fueron con Neemías cuántos fueron con Zorobabel y Esdras recibió orden del rey Artajerges váyanse ah no ya no queremos ir no siempre la mayoría tiene la razón cuidado con eso esta experiencia que acabamos de leer aquí es lo que dice entonces lo que hemos visto acá en Apocalipsis 18 versículo 4 se repite la historia ahora por qué se repite la historia antes de leer Apocalipsis 18 vamos a Eclesiastes para que ustedes vean cómo Dios es claro Eclesiastes 1 miren lo que dice ahí Eclesiastes capítulo 1 y si no fuera importante Dios no lo repite Eclesiastes 1 9 Eclesiastes 1 9 ¿qué es lo que fue? lo mismo que será ¿qué es lo que ha sido hecho? lo mismo que será y no hay nada nuevo debajo del sol ¿notan eso? si esto no fuera importante no se repite miren el capítulo 3 capítulo 3 versículo 15 aquello que fue ya es y lo que ha de ser fue ya y Dios restaura lo que pasó en otras palabras lo que pasó se va a repetir eso que va a pasar ya pasó yo le digo salgan de Babilonia solo un poquito salió y como lo llamó Dios pueblo mío ¿qué está diciendo acá? ahora si vamos Apocalipsis 17 perdón 18 Apocalipsis 18 se está repitiendo el asunto ahora ¿por qué lo dicen el 18? es que estoy viendo ese reloj que corre mucho permítame el 14 Apocalipsis 14 miren ahí están los mensajes más serios que Dios ha dado a la humanidad me dijo una vez alguien un irrespetuoso lo considero irrespetuoso porque dice que él no podía creer que un Dios de amor pudiera revelar esas palabras que seguro que Juan le dio una pesadilla cuando estaba escribiendo eso miren hasta donde llega el ser humano que pesadilla miren lo que dice Apocalipsis 14 del 6 en adelante vi volar por el medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarle a los moradores de la tierra a toda nación tribu lengua y pueblo diciendo a gran voz temed a Dios y dale gloria ¿por qué? la hora de su juicio ha llegado y adorada ¿a quién? al que hizo el cielo la tierra el mar y la fuente de las aguas vamos por aquí ¿y cuándo hizo Dios la creación? acá y el pueblo de Dios de este lado y respetó esa orden vino Jesús rectificó esa enseñanza el tiempo ha transcurrido y hoy la humanidad se ha olvidado del creador y ese que creó nuevo allá va a crear nuevo acá ¿sí o no? el sábado no es un día de culto el sábado es un día de identificar quienes creemos en el creador ¿o no? ¿dónde dice eso? ¿qué dice Éxodo 20? acuérdate ¿de qué cosa? del día de reposo ¿para qué? ¿por qué? porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra ¿se dan cuenta? en Panamá tenemos dos fechas muy importantes el 3 de noviembre y el 28 de noviembre ¿qué significa eso? que el 28 de noviembre que es el primero se independizó Panamá de España Panamá pertenecía a la Capitanía General de Guatemala pero parece que el mensaje de la Capitanía llegó tarde a Panamá parecía aquí bien burro porque llegó tarde ¿cuándo se independizó Centroamérica? el 15 de septiembre de 1821 ¿y Panamá cuándo? el 28 de noviembre de 1821 el mismo año solo que meses después le llegó tarde el anuncio por eso Panamá no es considerado parte de Centroamérica históricamente hablando ¿estamos claros? pero Panamá geográficamente está en el puro centro de América ¿o no? ¿se dan cuenta ustedes? entonces Panamá ahora se suelta de ¿cómo se llama? de España y se agarra a Colombia y en el 3 de noviembre de 1900 ¿cuánto? a ver si conocemos la historia de los panameños 1903 ahora Panamá se suelta de Colombia pero se agarra a Estados Unidos ¿cierto o falso? como que éramos cobarde ¿cuándo se independizó de Estados Unidos? el 31 de diciembre de 1999 a las 12 del día ahora somos libres e independientes ahora yo no sé si vamos a recordar ese día pero por lo menos Panamá celebra dos días la pregunta ahora es cuando independizaron a Panamá de España los que independizaron a Panamá de España hicieron el cielo de Panamá hicieron el aire de Panamá hicieron la tierra de Panamá hicieron la vegetación de Panamá cada año los panameños recordamos y hay música comida y de todo alegría porque Panamá se independizó ¿no hace lo mismo Centroamérica? y México ¡viva México! ¿no es cierto? el día de la independencia tremendo grito en México ¿no es cierto? ¡viva México! y los que independizaron a México de España hicieron el cielo de México el sol que alumbra México la luna que alumbra México la tierra en que vive México pero ese día es de gozo ¿cómo es posible entonces que celebramos con gusto el día en que nació nuestra república pero no tenemos gozo para recordar quien hizo la tierra donde está nuestra república ¿qué les parece? ¿ah? y ese ciclo fue de siete días pero cada año el hombre celebra su independencia cuando debemos cada siete días recordar de dónde venimos porque no solamente fuimos creados sino redimidos por el creador ¿ah? debemos entonces recordar ese día y ese día ha llegado a ser un día religioso pero no de gozo hay allá en el sábado pero cuando viene feriado mañana es variado entonces el hombre para demostrar que tiene poder de establecer dice que el día es feriado el día es feriado se trabaja ¿verdad? pero ese día sí nos da gozo pero cuando yo dice no trabajen ahí me dijo una vez uno bueno dice la biblia que el que no trabaja que no coma ¿han oído ustedes esas expresiones? pero el que guarde el domingo sí come por favor se dan cuenta ustedes entonces hermanos si fui claro en lo que estoy diciendo aquí hay un llamado a la humanidad de adorar al creador porque hay un mensaje que ha cambiado eso por eso dice el versículo 8 y otro ángel siguió diciendo ha caído ha caído Babilonia la gran ciudad porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación ¿por qué el evangelio debe llegar a toda nación tribu y lengua? porque el vino ha llegado a toda nación tribu y lengua ha llegado una falsa enseñanza pues debe llegar una verdadera enseñanza ¿estamos? hermanos disculpe que tenía la manito arriba porque casi no veía para allá ella porque dejó o no no mandó un dinero a la iglesia era católica ella caminaba nueve horas para darle un mensaje a la vida toda la noche pero entonces le mandaron una carta y como no pagó el dinero le dijeron que San Pedro fue que le había cerrado la reja del cielo y ella no podía entrar ya en el cielo pero como yo no sabía mucho ella siempre se preguntaba que porque Jesús venía para atrás si ya vino una vez y lo mataron porque nunca tuvo una explicación pero ella quedó fuera del reino de los cielos por no mandar dinero a la iglesia y le mandaron una carta con todos los detalles como prueba que ella ya no tiene salvación hermanos pero hermana Cristo le pagó el pasaje o no puede entrar o no puede entrar aunque no dio ofrenda no voy a darla porque él lo pidió nunca lo dé por obligación es un gozo poder servir a la iglesia no es cierto entonces hermanos no estamos entendiendo entonces en este mensaje viene lo peor ahora miren versículo 9 y el tercer ángel lo sigue diciendo a gran voz si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cali de su ira y será atormentado con fuego y azufre está duro ese mensaje recuerden que esa bestia es la que monta a la mujer ¿se acuerdan? ¿qué bestia? gobierno ¿qué mujer? iglesia y Dios no quiere que te pierdas por eso dice ¿qué? salí de allí ahora si usted sale de ahí ¿para dónde va? entonces quiero hacerle este paralelo aquí a ver si me doy a entender mire que no terminé de explicar esto aquí hay tanto que decir que Dios mío ayúdame pregunto hubo una Jerusalén de este lado ¿ah? la atacó Babilonia hay una Jerusalén de este lado si no la hemos visto miren ahí Apocalipsis 21 Apocalipsis 21 dice el versículo 21 perdón el versículo 1 vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más y yo Juan vi ¿qué cosa? la santa ciudad la nueva ¿qué? Jerusalén descender del cielo de Dios y dispuesta miren que los seres humanos aquí están enseñando que cuando vean la reconstrucción de Jerusalén y restablecer el reino de Judá es que Cristo está cerca por venir y todo el mundo está viendo para Jerusalén miremos para el cielo hermano porque la Jerusalén viene de arriba y no de abajo ¿estamos claros o no? miren el engaño Dios dice que viene de allá y acá están diciendo que está acá en Palestina entonces miren esto ahora hay una Babilonia en el Antiguo Testamento y hay una Babilonia en el Nuevo Testamento hay una Jerusalén en el Nuevo Testamento y hay una Jerusalén en el Antiguo Testamento entonces miren ya que estamos en el 21 dice aquí vi la santa ciudad la nueva Jerusalén descender del cielo de Dios dispuesta como una esposa ataviada para su marido que es una esposa es una mujer ¿no es cierto? miren el versículo 9 y 10 vino entonces a mí uno de los siete ángeles que tenía las siete copas llenas de las siete plagas postreras y habló conmigo diciendo ven acá yo te mostraré la desposada ¿recuerdan la palabra desposada? ¿qué quiere decir eso? la comprometida ¿de quién? del cordero y está con mayúscula cordero ¿quién es cordero? Cristo ¿captaron? entonces Jerusalén es una ciudad ¿vieron? pero también es una mujer pero esta mujer ¿es virgen o no es virgen? la novia recuerda que no ha tenido un marinovio ¿es virgen o no es virgen? ahí dice que es santa y si una mujer es santa está virgen ¿estamos de acuerdo? ok entonces esta mujer es novia ¿o no? ¿de quién? del cordero y como novia va a terminar ¿en qué? en esposa ¿estamos? veamos acá en Apocalipsis 14 Apocalipsis 14 dice versículo 8 otro ángel le sigo diciendo ¿ha caído? ¿ha caído quién? Babilonia ¿quién es? ¿la gran qué? también Babilonia es que es una ciudad ¿la notaron? la gran ciudad pero en el capítulo 17 que vimos en el versículo 5 en su frente tiene escrito un misterio ¿cómo se llama? Babilonia ¿quién es? una mujer ¿lo notaron? entonces la Babilonia es una mujer pero en el versículo 1 ¿qué dice? vino entonces uno de los siete ángeles ese que le enseñó a la Jerusalén también está mostrando a la Babilonia entonces vino uno de los estoy leyendo en el versículo 1 del 17 vino entonces uno de los siete ángeles que tenía las siete copas y habló conmigo diciéndome ven acá te mostraré ¿qué cosa? la sentencia no hermanos la sentencia miren ¿qué sentencia? está condenada ¿quién? la gran ramera tengamos cuidado cuando estamos estudiando la Biblia una sola palabra nos puede hacer entender mal entonces veamos aquí te mostraré la sentencia contra la gran ramera la que está sentada porque es ramera con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación ¿noten? en el versículo 5 dice en sus frentes un nombre escrito un misterio Babilonia la grande la madre entonces noten ustedes que esta mujer ha andado en problemas de ramería ramera y por andar de ramera terminó en madre toda mujer que juega con sexo si es fértil puede quedar siendo madre ¿cierto o falso? entonces note este asunto ahora ¿quién es Babilonia? una ciudad es una mujer en otras palabras vimos en Apocalipsis 17 y 18 la mujer que has visto ¿es quién? es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra y su nombre es Babilonia Jerusalén es una ciudad es una iglesia novia virgen santa ¿se va a casar con quién? esta anda con los reyes de la tierra esta no anda con nadie está esperando al novio muy bien si Dios te manda salir de ahí ¿para dónde debes ir? solo hay dos no digan que hay muchas religiones solo hay dos la verdadera y la falsa que usted quiera pero verdad solo una ¿estamos de acuerdo? no pueden haber dos verdades hermano así que si sale de ahí ¿para dónde tiene que ir? pues tiene que venir para acá ¿sabe lo que me duele saber? que muchos de los que están aquí por no haber permitido que la verdad santifique sus vidas van a tener que salir de aquí y Dios va a hacer esto Apocalipsis 22.11 miren ahí ¿cuánto tiempo falta para eso? no sé Apocalipsis 22.11 me gustaría que un voluntario voluntaria nos leyera estas palabras palabras muy serias hermano están a punto de pronunciarse no le tenga miedo el que es injusto siga siendo injusto y el sucio siga siendo siga ensuciándose es justo siga siendo justo y el santo siga santificándose ¿y qué dice el 12? el 12 yo vengo pronto y mi galardón conmigo para dar a cada uno según sus obras ¿qué dijimos esta mañana? ¿Dios pierde a alguien? ¿Dios salva a alguien? ¿O cada uno decide su salvación y perdición? por eso cuando el venga el viene a darte lo que tú escogiste el viene a darte lo que tú escogiste ¿te quedó claro el asunto? entonces si estás aquí averígualo sal de ahí dice el Señor y si estás aquí no te salgas y aunque Dios te diga no te salgas pero si Dios no mora en tu corazón como dicen allá en Chiriquí vas a salir como Pepita y Guava saldío aquí acá perdónen el ejemplo ¿estamos claros? ¿o no? estamos llegando al final por eso Daniel lo dijo desde sus días Daniel 12 10 ¿qué dice Daniel 12 10 miren esto otro voluntario que nos quiera ayudar yo lo puedo leer Daniel 12 10 ¿qué nos dice? en esto quedará dividido el planeta tierra Daniel 12 10 no hay nadie bueno lo vale yo dice Daniel 12 10 muchos muchos serán limpiados emblanquecidos y purificados los impíos obrarán impiamente y ninguno de los impíos entenderá pero los sabios entenderán pregunto usted está entendiendo lo que estamos estudiando la salvación puede ser suya porque el que no quiere salvarse no entiende esto ni aunque se lo explique el mismo Cristo así que si usted lo está entendiendo alabe al Señor hermano dele gracias que lo está entendiendo estamos llegando en que quedarán dos grupos los que entienden y los que no entienden ¿en qué grupo quiere estar usted? ¿ah? Jesús lo presentó de esta forma San Mateo 7 creo que es el último pasaje ya suficiente creo ¿verdad? hay un refrán en Panamá que dice que es bueno el culantro pero no tanto muy bien San Mateo 7 ¿alguien lo quiere leer? y si no aquí ya les doy el pasaje miren esta declaración por favor hermano si lo entiende 13 y 14 San Mateo está dicho de distintas formas apenas solo estoy mencionando dos tres con este San Mateo 7 13 y 14 palabras del mismo Señor Jesús hermano Bayron entrad por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entrarán por ella porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan ¿se dan cuenta? ¿queremos algo más claro? entonces en esta sucesión de reinos que no estamos aquí para entretenernos con bestias estoy dando detalles hermanos para que quede claro pero muchas veces nos quedamos con los detalles y los detalles y perdemos de vista el camino hacia donde vamos los detalles los detalles los salvan pero nos señalan el camino ¿estamos de acuerdo? entonces cuando habla de animales simplemente está dando el carácter de los gobernantes que van a ir uno tras otro por eso Jesús me duele y lo digo y lo seguiré repitiendo porque me duele me duele leer este pasaje San Lucas 12.32 San Lucas 12.32 pero ahí está tengo que leerlo en el contexto de lo que estamos leyendo acabamos de leer ¿qué dice Lucas 12.32? el hermano aquí no lo quiere leer por favor noten eso no temáis manada pequeña porque a vuestro padre le ha placido daros el reino noten eso ¿se va a establecer el reino del señor? ¿o no? ¿cuántos van para él? ¿y el montón? no entra ¿quieres entrar? ¿o no quieres entrar? decídelo por eso es que la verdad no hay que forzarla yo estoy obligado a decir la verdad pero no te puedo obligar a creer la verdad porque Dios te ha hecho libre y me ha hecho libre ¿estamos de acuerdo? el que creyere y fuere bautizado el que no creyere no se bautiza ¿será qué? entonces no fuercen a nadie a creer y a veces estamos ahí como el yuyo no fastidie hermano si Dios no obliga a nadie a creer por favor no sé si soy claro está ¿alguna pregunta hermano de lo que he dicho hasta aquí? ¿o quedamos clarito? muy bien entonces lo dejamos para mañana hermanos gracias por su paciencia sinceramente he querido hacerlo más claro quizá me demore mucho para responder hermana pero trate de hacerlo mejor ahí está por eso insisto ¿verdad? el asunto no es religión sino que relación con Dios hay muchos sinceros aquí hermano que Dios no quiere que se pierdan ¿cuál es el llamado? salgan de ahí es cierto ese es el término traducido ¿verdad? pero hermanos usted sabe cuando usted vive lo que cree usted no tiene que forzar a una persona a entrar ¿sabe cuál es el problema? me lo han dicho y cuando me lo han dicho oye deseado que la tierra se abra y me trae así en preguntas así me han hecho esta declaración que me he sentido con una vergüenza pastor que lindo enseñan ustedes pero que feo viven dice que el pavo real levanta la cola usted pide el pavo real ¿no? que lindo pero cuando es así se ve la pata yo no sé si es cierto ¿verdad? pero lo he leído ¿no? se cree tanto pero cuando se ve la pata tan fea baja la cola y a veces nosotras está llena de verdad ¿verdad? y cuántos se están yendo porque no ven en nosotros los que quieren ver a Cristo en nosotros así que hermanos no he venido a regañar a nadie pero creo que debemos hablar claro ¿no es cierto? por eso Jesús le dijo a los fariseos hipócritas sepulcro blanqueado te va al cementerio hermano y ve unos musuleos de mármol blanco que belleza llévese un barbecue de eso que hace en hoyito y hágale un hoyito a ese mármol y meta la nariz porque que lindo pero ahí hay que diundo eso así andamos mucho de nosotros así que si no tienes desorante póngase limón no es así el asunto pero aquí el apeste no es del sobaco de como se llama de las axilas es de no vivir correctamente y eso es lo que mucho le apesta llegar a la iglesia y escuchar mensajes tan lindos y después y aquí hacen eso oye no sabía que aquí hacían eso que pena entonces cuando se van dicen no lo que pasa es que los bautizarios no lo doctrinaron bien muchos no están dejando la iglesia por falta de doctrina saben se están yendo chasqueados de ver lo que están viendo donde se enseña la verdad duele decir lo que estoy diciendo hermano pero tengo que decirlo porque es bonito echarle eso no está en la biblia pero dicen que nadie apunta así ¿verdad? se ve feo hacen así pero cuando usted es así hay tres dedos apuntando para atrás ¿tengan cuenta? yo soy tres veces más culpable que el que estoy apuntando eso no está en la biblia eso está en Uriah 25.6 bien, déjenlo ahí agradecemos a Dios por su palabra hermano entonces que Dios nos ayude los días que vamos a estar juntos tener la disposición de oírlo ahora que va a su casa ¿qué debe hacer? medite y decida si es verdad o es mentira lo que ha escuchado aquí lo que ha visto aquí lo que ha escudriñado aquí y el Señor está viendo su conciencia note usted entonces en esta forma ahora lo que vamos a seguir en los días que gracias a Dios pues se nos ha concedido que podamos continuar es simplemente para decirle al Señor sígueme hablando ¿cómo le podemos hablar? a través de la oración y no olvide que la oración no son palabras bonitas exprésele su corazón lo que usted siente su gratitud si está arrepentido si usted quiere pedir perdón lo que sea orar es hablar con Dios cuando se presenta la palabra permitamos que Dios nos hable y como lo dijera alguien aquí en los momentos de testimonio ha sentido que Dios le ha hablado bendito sea el Señor solamente quiero ser un instrumento de Dios para trazar su palabra por eso les he pedido por favor oren por mí porque esto no es asunto de exhibición de conocimiento es asunto de ver la palabra con seriedad y con reverencia con el poder que Dios le ha revelado porque esta palabra transforma ríndase y Dios hará maravillas en su vida y la gran maravilla es de prepararnos para vivir eternamente con Él que el Señor me los bendiga y hasta mañana a las 8 oramos vamos a orar de una vez aquí para terminar porque ya ustedes son demasiado pacientes como han aguantado aquí desde cuando de las 4 hasta las 9 que bárbaros como aguantan oremos hermanos Padre amado gracias gracias por tu paciencia gracias por tu amor gracias por tu disposición de salvarnos ayúdanos a conocerte más y mejor gracias por los días que nos has permitido para estar juntos aquí pero sabemos que somos humanos y si algún tono alguna expresión algún gesto alguna palabra no ha sido pronunciada correctamente por favor perdóname y que tu santo espíritu tome la verdad y nos permita entenderla y al entenderla podamos creerla y al creerla podamos vivirla y aunque nos critiquen y nos persigan podamos tener esa fe que llevó a Jesús hasta lo último de su ministerio que ni la muerte lo pudo separar de ti y si tenemos que morir por esta verdad sabemos que un día tú nos la devolverás para nunca más perderla hemos comenzado una nueva semana si el sábado pasado no lo hemos vivido correctamente perdónanos y permítenos entrar en esta nueva semana bajo tu amparo protección y dirección en el nombre de Jesús amén feliz semana hermanos que Dios me los bendiga y mañana nos vemos aquí a las 8 de la noche